Muy buenos días a todos y gracias como siempre a los medios de comunicación por acompañarme esta mañana aquí en la Casa de la Cultura. En esta rueda de prensa que lo que volvemos a presentar, como ya se habrán dado cuenta, es uno de los conciertos de la Feria de Onda 2022. Será el primer sábado de Feria, el sábado 22 de octubre, tendremos a Lori Meyers en el proyecto de multiusos a las 11 de la noche. Y bueno, creo que este río Andaluz es conocido ya por todo lo que llevamos de geografía española. Está llenando espacios multitudinarios hace poquito los que nos hemos tenido en el FIP y la verdad que contentísimos de poder anunciar esta actuación para la próxima Feria de Onda 2022. Y bueno, pues inconformismo y serenidad, estados de ánimo que a priori nos pueden parecer incompatibles, pero que Lori Meyers llega para conjugarlos y equilibrarlos en esos espacios infinitos. Pues su esperadísimo álbum, que es este nuevo, Espacios Infinitos, lo que vendrán a presentarnos hasta en Feria de Onda 2022. Durante la escucha que tenemos de Lori Meyers, pues vemos que ha desactivado un poco el piloto automático y que prefiere continuar con su particular búsqueda compositiva. Canciones como Mil Noches o No Hay Escucha consolidan ese discurso exigente de aventureo en el que también encontraremos necesarias llamadas de atención en estos tiempos resignados, como canciones como Hacerte Volar. Es una de las cosas que nos cuenta Lori Meyers, pues son conscientes de que hay mucho por hacer, pero entienden que las soluciones están a nuestro alcance, están en nuestra mano. Y están convencidísimos que las canciones pueden acompañarnos en ese proceso de transformación y mejora. Así que, bueno, este va a ser el concierto del sábado de Feria 2022. También le precederán como teloneros a Nora Quiton. Es un grupo que está ahora mismo en alta y que queremos darles también un poquito de reconocimiento. Son dos de aquí de La Terreca, como diríamos nosotros, entre Castillo y Valencia. Ellos son, pues, Óscar Barchino, Santi Vilar, Pedro Alvarate, Juan Boan Amis y Sergio Navarro. Y, bueno, estamos contentísimos de tenernos también aquí para que hable de esta actuación tan especial como la que va a ser la de Lori Meyers. Yo, poco más que decir, lo único, la venta de entradas va a estar activa a partir de las 2 del mediodía de hoy mismo. Nada más terminemos esta rueda de prensa, las vamos a activar. Van a estar en la web lasentradas.es, www.lasentradas.es. El precio será de 18 euros más gasto de gestión. Y para los empadronados de Onda, el cual hicimos en el concierto de Robe, os pedimos que tengáis un poquito de paciencia. En breve anunciaremos esa preventa para empadronados que, pues, será gratuita, pero, bueno, con un donativo, como siempre, de 5 euros. Que siga siempre destinado, pues, a una entidad benéfica, a una ONG, que anunciaremos también en breve. Así que estará teniendo las redes sociales, los empadronados en Onda, para poder adquirir 6 entradas. Y nada más esperando que, pues, este concierto guste muchísimo. Creo que es muy distinto a lo que habíamos presentado. Vamos a tener el primer sábado de feria en Lorimeyes, vamos a tener el segundo sábado de feria a Robe. Y todavía nos queda una actuación con confirmar que nada más lo tengamos todo, pues, anunciaremos también. Así que ahora si tenéis alguna pregunta, alguna duda, no, pues, muchísimas gracias y buenos días. Gracias.